El que confíe en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 11.28 Cierta vez, hubo un muchacho que era bastante tranquilo entre los estudiantes de secundaria. Es posible que tuviera uno o dos amigos. Era bastante tímido y parecía un joven invisible en la escuela. Nadie le hacía caso. Sin embargo, un día se supo que su padre había ganado la lotería recibiendo mucho dinero. En su familia todo era felicidad. Al poco tiempo, este muchacho apareció con un coche deportivo último modelo. De pronto, se vio rodeado de amigos y chicas guapas. El dinero lo había convertido en todo un galán, aceptado por todos los adolescentes y jóvenes de la localidad. Ah, el dinero. No cabe duda de que tiene un poder misterioso. Ennoblece a un patán, vuelve decente a un bandido y torna deseable a alguien poco atractivo. Tal vez por eso afirma el dicho, poderoso caballero es don dinero. Claro, en el fondo los chicos no apreciaban a este muchacho. Pero, únicamente era el personaje del momento, a quien trataban de exprimir al máximo para luego abandonarlo. Y así sucedió. En cuanto pasó de moda, pronto fue reemplazado por otros personajes. ¿Te suena familiar esta historia? Es posible que más de una vez hayas visto algo parecido en tu vida. Hoy por hoy, es difícil encontrar una amistad genuina. Incluso, hasta parece raro que alguien busque tu amistad sin esperar recibir algo a cambio. Es posible que en algún momento te hayas sentido un tanto excluido por los demás. Si lo has vivido, existe una buena noticia para ti. Jesús te recibe hoy. Él es tu verdadero amigo. El Señor tiene la solución a cualquier dificultad que tengas. Entiende las preocupaciones de los jóvenes y adultos que se sienten un sapo de otro pozo. Pero si estás del otro lado, debemos seguir el modelo de Cristo en su trato hacia los demás. No es correcto tener amigos por puro interés. Es decir, tratando de ver de qué manera podemos exprimirlos. En este día, di no a la exclusión de personas y abre las puertas de tu corazón a quienes la sociedad convencional a veces rechaza.